qué pasa genio saludos y muy buena lucha bienvenidos a un nuevo vídeo de solo wrestling en youtube en esta ocasión volvemos a hablar de los líos en el vestuario de all elite wrestling ha pasado solo un mes después de la que se lió en el vestuario de all elite wrestling allowed y supuestamente volvemos a tener una pelea real en el vestuario de la empresa después de una serie de amenazas en las redes sociales sammy guevara y andrade el ídolo tuvieron un encuentro en el vestuario durante las grabaciones de all elite wrestling dynamite esta semana la supuesta pelea terminó con andrade siendo suspendido porque hay que recordar que andrade tenía un combate pactado para este viernes en all elite wrestling rampage en el que si perdía debía salir de la empresa sin embargo sammy guevara sí que participó en el evento de all elite wrestling dynamite y no fue suspendido por lo tanto mucha gente se preguntó qué demonios sucedió realmente en el vestuario de all elite wrestling esta semana en las últimas horas de email ser periodista de version observer y sim rosa periodista de fightful han coincidido con la misma información al parecer fue andrade el ídolo quien provocó la pelea en el vestuario según algunos testigos sammy guevara hizo lo posible para no enfrentarse realmente a andrade en el vestuario de all elite wrestling por eso mismo parece ser que no fue suspendido por lo tanto andrade sí que lo fue ya que inició la pelea e incluso golpeó a su compañero de vestuario muchas personas se preguntan por qué está haciendo todo esto andrade y todo indica que el luchador mexicano quiere salir de all elite wrestling quiere romper su contrato con la empresa algunos incluso se aventuran a decir que quiere regresar a ww sobre todo por el cambio de la directiva y porque su mujer charlotte flair es una de las estrellas principales de la compañía sin embargo puede ser que no sea tan fácil para andrade all elite wrestling no va a permitir que este tipo de mensajes calen en sus luchadores no quieren crear un precedente no quieren que un luchador provoque una pelea y por eso vaya a ser despedido porque parece ser que andrade no es el único que quiere salir de la compañía amigos estaremos atentos a más noticias sobre andrade el ídolo sammy guevara y demás como siempre os digo estad atentos a solo wrestling y como también siempre os digo saludos y muy buena lucha y y y y y y y Gracias.